Eso, sonoro todo el día pensando que esto no va a ser igual ya tenía que terminar y al cabo no tenía caso ya no te le digo a que paga el tiempo con salar ya no te darás cuenta pero eso no pasó hasta que el cambio llegó no me pregunto porque ya no quiero saber Dios no se extraña Dios no se extraña tal vez lo mejor era decir adiós yo siempre hablaba yo siempre hablaba pero yo no creo que lo entendiste bien no te distrae ya no sé eso que eres nunca podrá suceder trátame de afectar y déjame de molestar no me pregunto porque ya no quiero saber no me pregunto porque ya no quiero saber ya no me pregunto ya no me pregunto 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 si lo que quieres es que te pida perdón o puedes levantar ahora respirar y aún hasta que el aire se caje en el aire la vida se deja de y te pides y después no caer no me pregunto no me pregunto no me pregunto y a curarte ojo yo y ojo racón no luján racones de sombra cuando sean Vengo los ejes de su pueblo No te preocupes, no eres perdón No te pones, no eres perdón No te pones, no eres perdón Como un árbol de sentimiento No te preocupes, no eres perdón Es muy difícil, pero esto va a ser ya Solamente me necesita una oportunidad Puerta, puertas, puertas En todo lo que yo sentía contigo Me convertiré en energía inactividad Es muy difícil, pero esto va a ser Si te preocupes, no eres perdón No te preocupes, no te preocupes Me alegra en el pasado Pero no te preocupes, no eres perdón Yo no quiero hacer sentimiento Vamos a comenzar esto Vámonos que fiesta la rama salida Vamos a curar la soledad Tu bebé, tus fracas, tus mátalos En rojo y tus miedos se abran Te dejaremos sin parar De la defensa final No habrá que existir No te hagas bien Al fin de momento, control Sacaremos a pelear A las penas como una traición Te levanta de una vez Y ve a estar amante Tu alma y en el ser Ven, siempre hay una en tu piel Abrígame como un amor Dañado por cambrón Si te encuentras sola, si te encuentras mal Al lado de tu amor, a la de mi cara Si te encuentras con decirte Si me acaso En tu aire de tu piel Lo veremos sin parar De la cadena se calca Y empezaremos el amor Escuchas como canción La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El doctor de la nostalgia, porque este hombre respetó para la gloria del alma, por caminos y roto control. El doctor de la nostalgia, porque este hombre respetó para la gloria del alma, por caminos y roto control. El doctor de la nostalgia, porque este hombre respetó para la gloria del alma, por caminos y roto control. Dieron las doce, nos besamos, no recuerdo más, después del conteo final. Hoy, todo se derrumbó, propósito nuevo para bailar se ocupan dos. Hoy, todo se derrumbó, propósito nuevo para bailar se ocupan dos. Hoy, todo se derrumbó, propósito nuevo para bailar se ocupan dos. Hoy, todo se derrumbó, propósito nuevo para bailar se ocupan dos. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Traje una pluma también, pues la montaré y te la sembraré. Pero no entiendo por qué, mi foto dorme, no la sacaré. Mejor yo me subiré a un tren, pues ya me cansé, subiré a un tren. Y así es, no, 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 no. ¡Gracias! 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 Me gustaría poderle decir que representara desde mi chanjera. Pero no puedo. No me atrevo a mentir sin nada. ¡Gracias! 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 Solo he pensado y podría competir Con la belleza de una foto de ti La fantasía duraría y no tendrá Enseñar me quiero en forma sintética de ti Si no me pasó ese pensamiento es tan bien Pero no se pido a de nada Yo sé que no existe nadie Yo sé que no existe nadie Yo sé que no existe nadie La luna te guiará Te acumulará su voz Sueña hacia donde el sol desprende a la paz Rayó su calor de amor No mires atrás Ella estará bien No mires atrás de una foto de ti 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 No mires atrás de ti No mires atrás de ti No mires atrás de una foto 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 de ti que fuerte bendiga que te conocí te invito a comer se puse que eran novios por los besos y demás no me invitaste a jubilar fue por eso que al principio actuaba como un felino y me empezaste a chiflar un silencio me hiciste mi amigo me empezaba a extrañar la besabas me decías adiós jugabas conmigo ella te hacía esperar silla rosa en el comedor y me subía al silla de la televisión que tenía de verdad conmigo me ganó más un poco solo escuché un silencio y me subía y me subía Cada día se amasó en cada estar Como fue lo que prefería Era hoy que se vean No intentaste ese sonido especial Yo no voy a hablar justamente en ti Y ahorita voy a respirar Y hace un año ya te veo Y ahorita voy a conversar 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Adorno hoy al padecer, no pudo la fuerza de tu hielo, dices que no tienes poder, que te me salvas de más romper, dices que no, que soy alguien, que tengo una vida de papel, lo peor. Tu sangre fría no bastó, solo que me volvía, a tu lado sentirme en otra hora, solo deseaba que tú desearas tus obstáculos, tú y yo. Tu sangre fría no bastó, solo que me volvía, a tu lado sentirme en otra hora, solo que me volvía, a tu lado sentirme en otra hora. Yo que el cielo no escuchaba, cuando gritabas mi nombre con razón, mi mano derecha odio con rencor. A izquierda, pues cualquiera comete un error. Me enseñó el que hable, por favor, como quieras tú, te robas la atención. Trata de ya no creer en cosas que no tienen valor. Recomiendo, recomiendo, llegarnos tu ser mejor. A nadie le interesa, a nadie le interesa, tu drama 170. Suéñate los ojos, ya no tengo cosas de amor que decir. Fíjate nuestro dispuesto, a desperdiciar este momento. Llórame más y compondré una canción de amor. Desgraciadamente somos tan explícitos. Reclamamos los perfectos de nosotros mismos, reflejamos todo aquello que nos causa dolor. Reclamamos los perfectos de nosotros mismos, reflejamos todo aquello que nos causa dolor. Esa es la manera de tomar que a la encerrada. No hay cicatrices. Vas a tener que volar, mientras estaré llamando La alma estoy ocultando, todo abriré Y el cuerpo para la canción de amor Para guiar cerca de tus lágrimas No sé qué decir, se te ocurrió sin mentir Un poco sutil, creo ya nada sentirás No digas más, no te quiero lastimar Para guiar cerca de tus lágrimas No sé qué decir, se te ocurrió sin mentir Un poco sutil, creo ya nada sentirás No digas más, no te quiero lastimar No digas más 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 Para siempre estaré No prometí, no mentí Te prometí, nunca mentí Díndate, no estás igual que el mente Es sencillo, es algo que no encuentre Saca todas las veces que te dije Acolesta el corazón Retiró la misión Recuerda que siempre tú fuiste Quien me la dará de ser un hombre No tienes más corazón Lo viste a beneficiar Vete, cómplete Agradecer y decirle que todo lo que te deseo Nunca amaste a la realidad Destrojaste tu ciencia Con tu orgullo me ha presentido Ya verás De sentir Es algo que no encuentre los dos Y al final tu distinto algo real Saca todas las veces que te dije Algo de ser un corazón Retiró la misión En tu orgullo me ha presentido Para en tu lugar Experiencia pensar Muchas veces me trajaste tu tropezar Dios quien ponía el cielo azul Tu verás el interrumpo Interrumpo de luz en la pared Te apagaste Y regresé a la oscuridad En verdad No sé ni dónde estoy parado En verdad oscuro estoy Ya no veo nada Ya no veo nada Estiro mis brazos Hacia el frente Grito tu nombre en alta Hoy Sé que hay cosas que aclarar No se tienen que aclarar No me importa No me importa si me ayudas Solo asienta por favor La cabeza Si los planes han cambiado Si los planes han cambiado Solo me irás Solo me irás Se cajó Con la cabeza Si hoy se ha quedado Si hoy se ha quedado Pero por favor No me dejes Dices tú Dices tú Que no te gusta Que te duele Luego me pediste Que me arrodille Que me arrodille a tus pies Ya sabías que lo haría Pues no existe cosa Que me detenga Para hacerte sentir bien Dejaste escapar Y responsabilidad Siempre regresa Y si dejes los ojos Sigues alrededor Dejaste marcación Aquí en mi habitación También etiquetaste Este viejo corazón Tan mal ya no estoy Pues ya aprendí a aceptar Que estando así En singular Puedo ser plural Tú pides no más Que te llene a superar Que empiece una vida nueva A partir de ya No te preocupes más No te estoy pidiendo Que regreses a mi hogar No te preocupes más Pues no te necesito aquí Conmigo para amarte No es tan difícil No Solo disimular Que te molestes en el viaje Y si te hablo olvido Amar No importa donde estés Ni conmigo Ni conmigo Este sentimiento Te sigue siendo fiel Deshacer del estrés Deshacer del estrés Pues no te estoy pidiendo Que vuelvas a mi poder No te preocupes más Pues no te necesito aquí No te preocupes más No te preocupes más No te preocupes más Solo disimular No te preocupes más En mi casa una vez más, por cierto, tienes que dejar de actuar hasta ya en la vida, corazón, es una obra de ficción, lo siento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, Romeo, si me enamoré, yo ahora te suelto siempre volando tan alto, tan alto. Me gusta el dinero y la comodidad, por eso me dejas muy triste y herido de muerte, ¡qué suerte! Oh, Romeo, tú me has cambiado por oro, te has enviado, me lo sentí mejor, por un puño de moción. Oh, Romeo, en amarillo de oro, te disto más de lo que yo te ofrecí, y ahora tú quebras de mí. Oh, Romeo, en amarillo de oro. Oh, Romeo, yo te regalo de una luna sin miel, una cama blanca y una almohada repleta de sueños pequeños. Oh, Romeo, en amarillo de oro, te has enviado, me lo sentí mejor, por un puño de moción. Oh, Romeo, en amarillo de oro, te disto más de lo que yo te ofrecí, y ahora tú quebras de mí. Oh, Romeo, en amarillo de oro. Oh, Romeo, en amarillo de oro. Oh, Romeo, en amarillo de oro, te has enviado, me lo sentí mejor, por un puño de oro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!